Por primera vez en más de una década, la Argentina de Javier Milley logra superávit presupuestario. ¿Por qué razón y qué implica todo ello? En su primer mes de gobierno completo, es decir, en el mes de enero del año 2024, Milley ya ha conseguido superávit presupuestario. La Administración Central de la Argentina, también llamada federal o nacional, ingresó en enero más pesos de los que gastó. Esto significa que durante el mes de enero del año 2024, Argentina registró un superávit primario, antes de intereses, antes de computar el pago de intereses de la deuda, de 2 billones de pesos. Y como el pago de intereses de la deuda fue de aproximadamente 1,5 billones de pesos, todo eso significa que el superávit, ya después de cubrir, ya después de pagar los intereses de la deuda quedó en medio billón de pesos. Y no penséis que esto es algo menor, algo bastante común en el sector público nacional de la Argentina. El sector público nacional, la Administración Central del país, no conseguía un superávit después del pago de intereses desde el mes de agosto del año 2012, lo que el peronismo y el radicalismo no consiguieron en más de 10 años. ¿Y cómo lo ha conseguido mi ley? Pues porque básicamente los ingresos del Estado argentino han crecido de manera mucho más rápida que los gastos. Concretamente, los ingresos en términos nominales se han multiplicado por 3,5 veces, mientras que los gastos en términos nominales únicamente se han duplicado. ¿Y cómo es posible, primero, que los ingresos estén creciendo tanto y, segundo, que estén creciendo más que los gastos? Bueno, la primera pregunta es muy sencilla de responder. Los ingresos están creciendo tanto no porque mi ley haya disparado estratosféricamente todos los impuestos, sino por la inflación. Estamos hablando de aumentos de la recaudación en términos nominales, no en términos reales. De hecho, en términos reales, después de descontar la inflación, los ingresos prácticamente no crecen. Eso significa que, en términos reales, los ingresos del Estado argentino durante el último año apenas han crecido un 0,5%. La clave de la gestación de este superávit presupuestario, por tanto, reside en los gastos. Eso equivale a un recorte del gasto real de más del 15%. ¿Y cómo ha conseguido Javier Milay recortar el gasto real tantísimo? Pues, por un lado, porque ha aprobado recortes del gasto nominal, o también ha eliminado prácticamente las transferencias discrecionales a los gobiernos provinciales, y, a su vez, congelación nominal de otras partidas del gasto. Si tú congelas el gasto nominal mientras la inflación sigue creciendo, eso equivale a un recorte real de ese gasto, sin recortarlo en términos nominales. ¿Y por qué alcanzar un superávit presupuestario es tan decisivo, es tan significativo, es tan importante para la economía argentina? Pues porque es la condición sine qua non para la reconstrucción monetaria y financiera del país. Por un lado, si el gobierno argentino tiene un superávit persistente, no sólo en el mes de enero, sino el resto de meses del año y el resto de años de ahora en adelante, entonces el gobierno argentino, en la medida en que está ingresando más de lo que gasta, incluyendo en el gasto los gastos financieros, entonces el gobierno argentino, como digo, se vuelve solvente. Tiene capacidad para devolver su deuda. Y si el gobierno argentino tiene capacidad para devolver su deuda, sucederán dos cosas. La primera es que podrá volver a emitir deuda en los mercados financieros en condiciones de normalidad, si es que lo necesitara para afrontar algún tipo de gasto extraordinario. Y la segunda, más importante para lo que nos ocupa, es que podrá refinanciar la deuda que ya ha emitido hasta el momento en condiciones financieras más ventajosas, reduciendo por tanto el pago de los intereses que, como ya hemos visto, supone un porcentaje muy elevado de todos los gastos del gobierno. Concretamente, los gastos no financieros del gobierno central son alrededor de 2 billones de pesos y los intereses 1,5 billones de pesos. Casi la mitad del presupuesto del gobierno central argentino se va a pagar intereses. Y por otro lado, este superávit financiero, si tiene un carácter persistente, es la solución al problema de la inflación en Argentina. Démonos cuenta, en el mes de enero del año 2024, el gobierno central de la Argentina ha ingresado medio billón de pesos argentinos, más de los que ha gastado. ¿Eso qué significa? ¿Eso a qué equivale? Pues eso significa que el gobierno argentino ha retirado de circulación medio billón de pesos. Por tanto, ya de entrada hay una reducción de la oferta monetaria en pesos. Pero no sólo eso. En la medida en que los ciudadanos argentinos se formen las expectativas de que en el futuro la oferta de pesos no va a volver a aumentar de manera alocada, que el gobierno no va a seguir emitiendo pesos para financiar su déficit público, entonces ya no es sólo que se reduzca la oferta monetaria en pesos, sino que la demanda monetaria en pesos se va a incrementar. Y más gente está dispuesta a mantenerlo en su saldo de tesorería. Todo ello, gracias al superávit financiero, significa estabilización del valor del peso y, por tanto, fin de la inflación. Pero el hecho de que ya en enero se haya conseguido un superávit tan holgado y de que la voluntad de Javier Milei sea asegurar al menos el equilibrio presupuestario, desde luego ha girado, ha cambiado las expectativas del mercado. Y por eso, durante los últimos días, se han producido dos fenómenos. Por un lado, los bonos del Estado argentino, la deuda pública argentina, se ha revalorizado de manera muy notable durante las últimas jornadas. Es decir, que el mercado anticipa una mayor probabilidad de que esos bonos se van a terminar pagando. En este gráfico, por ejemplo, estamos mostrando la cotización del bono argentino en dólares a 30 años. Y como podemos observar, se halla en su precio más elevado desde el año 2021. Pero es que más, y como también podéis observar en este otro gráfico, el tipo de cambio del dólar paralelo, medido en este caso a través del dólar blue, se ha venido depreciando, es decir, el peso se ha venido apreciando frente al dólar durante las últimas jornadas. Pero ahora que se ha constatado que, a pesar del bloqueo del legislativo, Javier Milei está siendo capaz de cuadrar las cuentas del Estado argentino, pues entonces el peso vuelve a apreciarse notablemente frente al dólar. Este es, por tanto, el camino, el único camino, de hecho. El superávit financiero, o al menos el equilibrio presupuestario. Es decir, que Argentina no gaste más de lo que ingresa. Por extraño, por imposible que pueda parecernos hoy, gozará de estabilidad de precios. El capital global volverá a estar deseoso, o al menos volverá a estar dispuesto, a entrar en Argentina sin miedo a que lo expropien, ya sea con nacionalizaciones o con el impuesto inflacionario. Y el reto de mi ley justamente estará en preservar, en proteger, en defender lo que ya ha logrado en su primer mes completo de gobierno. La inflación ha licuado muchas transferencias, como las pensiones, como los sueldos públicos, y estos colectivos van a empezar a ejercer presión para aumentar esos ingresos en términos nominales, para recuperar poder adquisitivo. A su vez, la recesión de la economía argentina, derivada no sólo del necesario ajuste presupuestario, sino también de que la oposición ha bloqueado la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, y por tanto ha bloqueado la perspectiva de que Argentina crezca atrayendo inversiones a sectores desregulados, esta recesión previsiblemente también impactará negativamente en los ingresos. Por tanto, si los ingresos se erosionan en el futuro y los gastos aumentan, este superávit presupuestario podría quedarse en una flor de enero. Y si eso es así, todas las dinámicas virtuosas que hemos visto que ya se están desatando volverán a convertirse en dinámicas viciosas. Las mismas dinámicas viciosas en las que ha estado atrapada Argentina durante las últimas décadas. Por tanto, esperemos que sí, que como dice Javier Milei, el déficit cero no se negocia. ¡Suscríbete al canal!